Miguelito Miguelito le compuso a la gomera unos versos que del alma le salieron a mi manera yo le quiero dedicar este canto que es humilde y muy sincero y no solo le canto a San Sebastián yo le canto a todo este pueblo gomero con tus hombres de nobleza sin igual tus mujeres de belleza incomparable ay gomera como no te ve cantar si tu gente es bien portada y muy amable de Santiago a Vallehermoso pasará por Chipú del Cercado y hasta Jagüez soy de agulo este humilde servidor pero cantarle a esta tierra hoy yo quiero la aguluche a la ojera por venir a la dama, la rajita, arquito entero al ajero también yo le quiero cantar ay yo tengo unos amigos bien sinceros mira compañerito Daniel Rivero este para acá que nos vamos para Jeroz con el amigo urbano ya ya nos echamos un trago a que vea que bien se pasa compañero por el migua y las rosas me pasé por Arure me voy a Valle Gran Rey que bonita es la gente de por allá que bonito es el monte Garajonay lástima que Benedito ya no esté si estuviera junto conmigo cantarás por Aldama, por Tazo quiero brindar las palmeras que se encuentran en Cubaba las carretas también quiero yo nombrar que se encuentran debajo de esta amargada y ahí nos vemos porque tengo que ir a ver a una novia que tengo allá por la salla Música 25 años de cárcel no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlo por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la Loma por amor me procesaron Por amar con todo el alma la hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeio Se la llevo de mi lado Carcel por vida me dieron Entre que un mal funcionario Y un día me lo notificaron Hay que buscar un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos Yo soy de los dos el hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Yo soy de los dos el aparto de tu lado Ya me voy Ya me decido Ya me decido adiós penal de la Loma Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de la Loma De la Loma De la hermosa maulipa De la hermosa maulipa Una pena y otra pena Una pena y otra pena Son dos penas para mí Alguien lloraba por verte Hoy canto porque te vi Cuando pases por el fuente Donde corre agua del río No dejes amor pendiente Como dejaste hasta el mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada El sabor de la cumbia Nos vamos A Santa Lucía No más Aquí está el pencha Yo siempre te he dicho linda Que sufro mucho por ti Pero no vale la pena Para que me hagas sufrir Morena si tú me quieres No se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho Dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada El sabor de la cumbia Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verte Hoy canto porque te vi Cuando pases por el puente Cuando pases por el puente Donde corre agua del río No dejes el amor pendiente Como dejaste sal mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del bubirete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita se ve Dolores Hidalgo Yo aquí me quedo paisano, aquí es mi pueblo adorado En un papel que en una tel de recogido Pongo estas lejas dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la cinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave que ha impedido visitarme Tu luna costa da valor a mi existencia Tu bendición que donde quiera ir a alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre y respetada Otros tan rico que puede encontrar los mares Más son rendidos y le falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Yo les suplico me perdonen si no afirmo Pues desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena, gente pobre y respetada Otros tan rico que pueden comprar los mares Más son rendidos y le falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Más son rendidos y le falta en este mundo Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito son Que bonito amor, yo lo quiero mucho Porque siempre todo lo que siento yo Vengo contigo a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor, pero más y más Quiero que me beses como tú me besas Como tú me besas y después me vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide el cariño y nomás no me aguanto Que bonito amor, yo lo quiero mucho Y me saluda, que bonito son Que bonito amor, yo lo quiero mucho Porque siempre todo lo que siento yo Vengo contigo a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Y algo en mi canción Pero debo a mí Porque aquel cariño que hicieron tantos Me lo dice a mí Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide el cariño y nomás no me aguanto Que bonito amor Mire chatita no le haga caso Lo que esa vieja le fue a contar Que soy un flojo que no trabajo Que solo pienso en descansar Que no trabajo, eso es muy cierto Pero no lo hago por holgazán Yo no trabajo para ahorrar tiempo Yo sé podértelo dedicar Ay esa vieja tan rechismosa Como le gusta chismografiar No más de la más pequeña cosa Y ahí van seguidas todo a grandar Mire chatita no le haga caso Lo que esa vieja le fue a contar Que por las noches con Juan y el tuerto Yo sus ahorros voy a jugar Que me lo juego, eso es muy cierto Pero no lo hago para lograr Yo solo juego para ver si es cierto Y así podernos pronto casar Ay esa vieja tan rechismosa Como le gusta chismografiar No más de la más pequeña cosa Y ahí van seguidas todo a grandar Mire chatita no desespere Son quismes tontos y sin razón Que yo he besado a Juan y a Tere A Mariquita, a Lucía, a Asunción Que yo he besado, eso es muy cierto Pero esos besos no son de amor Yo la he besado pa' ver si aprendo Que hace poderla besar mejor Ay esa vieja tan rechismosa Como le gusta chismografiar No más de la más pequeña cosa Y ahí van seguidas todo a grandar Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Me compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Es imposible que todo acabe Es imposible que tú te vayas Por donde quiera que voy y te miro Si ando con otra y por mi suspiro Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú que me viste llorar de angustia? Dime paloma por cuál me voy Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Alza tu vuelo poquito a poco ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú que me viste llorar de angustia? Dime paloma por cuál me voy ¿Tú que me viste llorar de angustia? ¿Tú que me viste llorar de angustia? ¿Viste llorar de angustia? ¿Cuál de los cuatro será el mejor no? ¿Tú que me viste llorar de angustia? ¿Viste ll mantener y fruta? ¿Viste llorar de angustia? Boca será el mejor? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál es cinco? ¿Cuál es un buen hermano blanco? ¿Cuál es el líder que rata? ¿Cuál es un '' tremendo y me dijo hola'' ¿Cuál es un contesto? ¿Cuál fue el intenso? ¿Cuálsón George? ¿Cuál es un 사람 bueno~~~ опредtown la miembro ¿Cuál que va a llegar? Querida mía quiero un consejo porque tengo herido el corazón El amor de mi vida ha decidido abandonarme por otro amor Según por otro solo me encuentro desesperado y muy confundido Porque fue mala despedida y no tuvo un final feliz Hoy quiero implorarle a ella ese mi amor que se fue Que nunca quiso entender que yo le pedía perdón Quiero que le diga ya que me muero por temer Su caricias y su piel sin ella voy a enloquecer Querida mía quiero un consejo porque tengo herido el corazón El amor de mi vida ha decidido abandonarme por otro amor Según por otro solo me encuentro desesperado y muy confundido Porque fue mala despedida y no tuvo un final feliz Hoy quiero implorarle a ella ese mi amor que se fue Que nunca quiso entender que yo le pedía perdón Quiero que le diga ya que me muero por temer Su caricias y su piel sin ella voy a enloquecer Que el sabor de la cumbia nos vamos a la número compadre Pura vida Amiga mía anda y ve Dile que muero por su amor Si no regresas por favor De pronto yo me moriré Amiga mía anda y ve Dile que muero por su amor Si no regresas por favor De pronto yo me moriré De pronto yo me voy a ir Dile que muero por su amor De pronto yo me voy a ir Y ve Dile que muero por su amor De pronto yo me voy a ir Dile que muero por su amor Amiga mía, anda y ve, dile que muero por su amor Si no regresas, por favor, de pronto yo me moriré Sabor Se acaba la cumbia ¡Nos vamos! ¡Vamos allí hermoso! Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volverla a amar Si me arrepiento de haber querido Fue porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizás muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas que agravio con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Y aquí pensando con la cabeza Pa' que llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba a un gávila Esa paloma fue mi cariño El que iba atrás era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie es culpa de mi dolor Si me cogíe demasiado en ella Todas las culpas no tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Y aquí pensando con la cabeza Pa' que llorar Traigo un gallo colorado Que jamás se me ha rajado En el ruedo Del palenque En la feria que ha peleado Muchos gallos afamados Han perdido Lo valiente La bebida en la navaja Pa' mi gallo nunca es nada Se la juega Como quiera Si se trata Si se trata de jugarla Yo me juego Hasta la vida Me la rifo Con cualquiera Las carreras de caballos Y los naipes de colores Para mi Son pura vida Son pura vida El amor que a mi me quiera Debe ser Sin pretensiones Pa' que esté A mi medida Les pregunto a los señores Los que son apostadores Cuando apuesten A su gallo Y si quiere les apuesto Mi pistola Mi dinero Mi montura Y mi caballo Traigo un gallo colorado Que jamás se me ha rajado Y en el ruedo Del palenque En las ferias Que ha peleado Muchos gallos afamados Han perdido Lo valiente Las carreras de caballos Y los naipes de colores Para mi Son pura vida El amor que a mi me quiera Debe ser Sin pretensiones Pa' que esté A mi medida Lo valiente Debe ser Con un amor que a mi me quiera Debe ser Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiera fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con las riendas vueltas A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Se me acabó la fuerza y te solté la rienda No pude unirte a mi vida Fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a mi ley Te dejo libre el camino No forzaré tu destino Te doy mi palabra, palabra de ley Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio pa' que renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que mis brazos te vuelvan a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva tu nombre a escuchar Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio pa' que renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos te vuelva a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva tu nombre a escuchar No pude unirte a mi vida Tómate esta botella conmigo Y en el último trago los vagos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas ya de vera Qué difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besa Esperamos que no haya testigo Por si acaso te diera vergüenza Y si algún día sin querer tropezamos No te agaches y me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Acabo con los buen días Ahora donde irá a parar Parece que ya al César Le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita es de folclore Lo tiene civilizado Quisiera preguntarte, Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú? Para el pueblo mañenato Si tu comportamiento Contra estar con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en este festival No se iba a mencionar El nombre de Luis Citre Y con Francisco el hombre Vinieron a formar Sentir el acordeón La historia así lo dice El rey a lejos duran El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero conforme el pueblo decidir Si le estropean sus años Y va llenando Y así que se han honrado Si desde el ruedo al pollo Lo vieron salir En las garras del jurado Luis Citre El pueblo se mantiene El pueblo va llenando Que siempre lo ha sido Volverá este ruedo La tierra Pedro Castro Orgullo va llenando Y chico lastimado El pueblo consejero Y no tendrá palabra Pa' insistir Un nuevo rey Es un barranquilero Y no tendrá palabra Pa' insistir Su nuevo rey Es un barranquilero Y no tendrá palabra Pa' insistir Su nuevo rey Es un barranquilero Y no tendrá palabra Pa' insistir Su nuevo rey Es un barranquilero Agullo Agullo Rinconcito del jardín Perotica Donde todos los que vienen Se van y regresan Queriendo de mar Agullo Bello pueblo Bello pueblo con cascadas al mar Es el rey de quien te mira Que cuida y vigila Que hace vigila Mi comérita Me espera llegar Entre sus brazos Me siento feliz Contra banales Que adornan sus cantos Sobre sus montañas Me pongo a cantar Me pongo a cantar Mi comérita Me espera llegar Entre sus brazos Me siento feliz Contra banales Que adornan sus cantos Sobre sus montañas Me pongo a cantar Agullo Pueblo mío Yo te quiero cantar Esta copla Con cariño Mi comérita Mi comérita Mi comérita Mi comérita Me espera llegar Mi comérita Entre sus brazos Me siento feliz Contra banales Que adornan sus cantos Sobre sus montañas Me pongo a cantar Mi comérita Mi comérita Mi comérita Me espera llegar Entre sus brazos Me siento feliz Contra banales Que adornan sus cantos Sobre sus montañas Me pongo a cantar Mi comérita No te quiero cantar Mi comérita Vallita Entro Mi comérita Con mucha Vivo 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 Gracias por ver el video.